Bueno, hola gente, acá tengo entonces terminado el llavero completo, con lo que habíamos estado haciendo, y también terminé de hacer, digamos también, el adorno del llaverito, ¿no? Que ahí lo ven, como le había dicho antes, acá lo cosí para que no se desanudara, y lo deshilaché para que se pueda, diríamos, ver de esta forma, ¿no? Acá en la punta tiene el ganchito, donde uno mismo lo va a poder enganchar, acá en la argollita que hicimos, ¿no? Teniendo así, primero vamos a poner la llave para que vean que, vamos a poner la llave, y luego podemos poner la argollita, ¿no? Ahí tenemos el juego de la llave, el llavero en sí, con el adorno, y acá es donde va a ir directamente, puesto en el pasacinto delantero, de ahí a en el primero del pasacinto adelante, ya le quemamos también con el encendedor, quemamos todos los bordecitos, se puede cerrar, cerrar, y se puede abrir, cada vez que uno quiere, entonces uno lo pone en el pasacinto delantero, y lo cierra, y ya tenemos el llavero completo, ¿no? Así que, ahí terminamos completamente todo el llavero, ¿eh? Muchas gracias, muy amable por, realmente por estar viendo el tutorial, muchas gracias.